Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué alegría volvernos a encontrar ya a estas horas, sobre todo para, faltando tan pocas horas para terminar el día de hoy, un viernes esplendoroso, extraordinario. Vamos a darle gracias a Dios por este día y sobre todo porque saber que Dios nos ama y que nos llena con sus bendiciones, con sus gracias. Vamos entonces a dar como término este día tan especial. Pongámonos en la presencia del mismo Dios y sobre todo pongámonos en sus manos para tomar el descanso respectivo. Vamos a hacer la oración de las completas, que es la oración antes del descanso nocturno. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, con el pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los sancres y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Higno. Cuando la luz del sol es ya poniente. Gracias, Señor, en nuestra melodía, recibe como aprenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle día al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora e injusta, e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Salmo día. Salmo 15. Cristo y sus miembros esperan la resurrección. Antífono. Mi carne descansa serena. Vamos a repetir todos. Mi carne descansa serena. Protégueme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo dije al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Mi carne descansa serena. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No heramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Mi carne descansa serena. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Mi carne descansa serena. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha. Nunca vacilaré. Mi carne descansa serena. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni me dejarás conocer a tu fin la corrupción. Mi carne descansa serena. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Mi carne descansa serena. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Mi carne descansa serena. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. Lectura breve de San Pablo en su primera carta a los cesanos vicenses en el capítulo 5. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la porosía de nuestro Señor Jesucristo. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Vamos a responder todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Antíbula. Sálvanos, Señor, despiertos, protéguenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón, Lucas 2, 29-32. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protéguenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Oración. Señor Dios nuestro, consenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas, desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios todo poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Antífono final de la Santísima Virgen María. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu Santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. A todos ustedes, que tengan una feliz noche en el Señor. Mucha suerte. Gracias a Dios, muchos ya han comenzado el descanso del fin de semana. Aprovechémoslo al máximo con la familia. También muchos mañana tendremos que trabajar en lo mismo que el domingo. De todas maneras, a todos que tengamos un buen descanso y que mañana nos levantemos con energías, con fuerzas nuevas para responderle a los quehaceres del día de mañana. Mucha suerte, buen descanso. Que tengan buena noche.